Me voy a la mierda, ¿qué dice? Chúc cola ¡Ole! Chuc cola Chocurri ¡Vam Podcast! Chum cola ¡Eso es el pasito de Chucby! Esto es un sujito, hijo lima, pide uno ¡Mira se parece todo lo sero! ¡Es lo bonito, chupilla, pide uno, pide uno, pide uno! Mi hijita se parece con Lucera, en el conducirito es el vicero. Mi hijita se parece con Lucera, en el conducirito es el vicero. Chuculú, 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 chuculú. ¿Eso es el pasito de Lucera? El conducirito es el vicero, en el conducirito es el vicero. Mi hijita se parece con Lucera, en el conducirito es el vicero. Mi hijita se parece con Lucera, en el conducirito es el vicero.